¡Hola corazones! Bienvenida, bienvenido a esta experiencia con tu cuerpo. Esta experiencia siempre es diferente. Cada vez que nos ponemos a hacer la yoga, hacer danza, hacer yoga, estrenamos el cuerpo, estrenamos la experiencia y nunca es igual y siempre se activan nuevas conexiones, vivimos nuevas experiencias y eso es muy chulo. Hoy vamos a empezar directamente en el suelo. Voy a coger mi colchoncito que no lo he preparado y hoy vamos a empezar directamente en el suelo. Bueno, con la continuidad, día a día, cuando vayáis practicando conmigo os vais a dar cuenta que soy impredecible, pero no es porque yo quiera ser impredecible, sino porque yo soy un canal y entonces voy haciendo lo que en ese momento siento que necesitamos, el grupo que nos reunimos, incluso las personas que luego lo ven grabado, para actualizar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestros cuerpos se actualizan en movimiento. Así que hoy vamos a empezar así en la colchoneta, no sentada como yo estoy ahora, pero vamos a comenzar en la colchoneta. Y vamos a comenzar en la colchoneta con los talones al glúteo, inhalando, viniendo adelante, exhalando. Inhala, exhala atrás. Inhala. 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 y al otro, mirando. Acá, y delante. Arrastro con, delante, pierna arriba. Y cambio de pierna. Poco al lado. Y en diagonal, mirando el pie. Y siempre con una sonrisa. Y el ombligo dentro. Poco atrás, y delante. Levanto la cadera, y nos vamos atrás. Inhalar, y exhalando. Una movilización energética muy interesante. Cambio. Abro, y hasta la otra. Abro, y estirando. Inhala, y exhala. Lo pongo de frente, y seguimos calentando. Poco atrás, y seguimos calentando. Y hasta un brazo y el otro en la cabecita. Quedamos ahí. Cambiamos. Y quedamos un poquito. Mmmmm. Mi ala deshala. Mmmmm. Al contrario. Como un muelle, como un junco blandita. Como un muelle, como un junco blandita. Y despertando así tu cuerpo bonito. Mmmmm. Quedamos ahí. Mmmmm. Mmmmm. Saca un pie de izquierda. Mmmmm. Inhalamos. Y exhalamos. Mira que dan. Cayó viva. Bonita. Enhalamos. Inhalamos. Enhalamos. Cambiamos y quedamos ahí abajo. Y de ahí nos vamos arriba. Y abajo. Cada día estamos más flexibles, más fuertes. Cambiamos. ¡Quedamos abajo! Hoy el Diyoki nos ha puesto una música súper bonita. ¡Vamos! 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 Hacia la derecha y hacia la izquierda. Y vamos a intentar no cogernos. ¡Vamos! 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 Sin cogerlo. ¡Vamos! 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 Un poquito de los pies. Y nadamos. Y exhalamos. Presiona la rodilla y estira. Una rodilla . Una rodilla del pecho y estira. Y hay que respirar. Y cambio. Volví al pecho y estiro. Y queda viva. Bajamos. Bajo la rodilla. Y abra el pecho y vuelvo a cuadro media. Una danza yoga súper bonita. Que te va a dejar armonizada, flexible, alegre, liberada, liberado. Y quedamos ahí. Con el ojito adentro. Vamos a llevar rodilla derecha hacia la mano izquierda. Y vamos a quedar ahí abriendo. Volvemos de la misma manera que hemos llegado hasta aquí. Y cambiamos rodilla izquierda hacia la mano derecha y abrimos. Vamos a ver. ¡Macham a una! ¡Macham a otra! Cuatro pedias, lado a lado, la caderita. Si igual es con este mismo tan bonito. Vamos a intentar no mover el torso, que a mí se me estaba moviendo. Solo la cadera. Delante y atrás. Debo hecho lado a lado, delante y atrás. Y nada, cuando abre, exhala cuando quiera lado. Empujando con el ombligo hacia arriba. Y ahora deja que flote tus isquiones y quédate ahí vestida. Con el ombliguito bien adentro y la costilla expandida. Vamos a llevar pierna derecha hacia la izquierda. Y arriba brazo derecho. Bajamos y subimos el lazo. Cinco veces. Arde cinco, quedamos ahí. Bajamos. Y cambiamos. Llevamos pie izquierda hacia la derecha. Subimos el brazo cinco veces. Hoy me persigue el cinco por todos los rincones. Y arriba. Ombliguito dentro. Llevamos los palones en los glúteos. Juntamos los pies y separamos las rodillas. Y arriba estiramos. Camina con las manos. Pero deja la pierna en esa posición de apertura. Subimos siempre el brazo derecho. Arriba, mira arriba y a la izquierda. Ahora, nos va otra vez. Pá棄amos. Cambio. Y arriba. Y aquí vamos a medir las manos. cerramos la rodilla apoyamos a la otra tierra abre y vamos a mirar con la rodilla cerrada y vamos a abrir porque tengo por aquí la mesa a mí me voy a mover y me lo quiero hacer mirar yo vamos a abrir y abrimos y nos vamos arriba al rimo de la música vamos abriendo y vamos bajando y vamos subiendo quedamos ahí con la rodilla abierta y la izquierda un poquito flotando hacia arriba dando tope a tu rodilla con el pie con la rodilla derecha cambiamos codo derecha rodilla izquierda inhala y exhala un brazo va detrás del otro y cada vez baja un poquito y quedamos ahí y cambiamos y cambiamos el otro lado y observamos vamos a dibujar el círculo con el torso ahora vamos al otro lado ha sido muy bonita esta música nos ha inspirado mucho mucho para esta danza de yoga tan bonita genial que bueno que buen momento posamos juntita y juntito ¿verdad que sí? y vamos bebi y brazo inhala y exhala quedamos ahí y volcamos una cadera y la otra arriba de la respiración i dando en la тогда y Bajamos despacito. Cabilla al pecho y balanceamos. A los lados, masajeando en nuestra preciosa espalda. Abre tu brazo, en línea con los hombros y dibuja círculos con tu rodilla. Cambia el sentido de la círcula. Bajamos a un lado y al otro lado. Lo vas viendo más pequeñito y vas permitiendo que se haga más y más grande. Que vaya cogiendo flexibilidad tu columna, inhalando, exhalando y lo vas. Tú no lo haces más grande, se va haciendo más grande solito, solo tienes que permitirlo. Dejamos la rodilla a la derecha y miramos a la izquierda. Ahí nos vamos a concentrar en la expansión de la costilla al inhalar y la contracción del fondo perico al exhalar. Cambiamos el punto de la izquierda. Cambiamos el punto de la Círcula. Ahora, vamos a concentrar en la clínica de la Círcula. Cambiamos el punto de la Círcula. ¡Gracias! 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 El pecho de nuevo mira ya que paz tenemos. ¡Qué maravilla, qué armonía! Vamos a balancear. A un lado y al otro lado. Y cuando apoyamos la derecha, elevamos un poquito más la rodilla izquierda y la parte de la lumbar. Y así damos un masaje un poquito más intenso. Cuando tenemos el peso en el lado derecho, elevamos la rodilla izquierda un poquito. Y cuando lo tenemos en el lado izquierdo, la rodilla derecha. Vamos a llevar la rodilla derecha al pecho y estiramos pierna izquierda. Concéntrate en la expansión de tu pecho, de tus costillas, de inhalar y la contracción. De tu genital y de tu escíntese al exhalar. Cambiamos. Y estiramos las piernas. Inhalamos. Expandimos costillas, exhalamos. Y sin que se bajen las costillas, subimos como si fuera un ascensor nuestro escíntese y fueran subiendo quesitos. Y nos quedamos ahí acompañándolos sintiendo como las costillas no bajan al exhalar. Estamos ahí haciendo el ejercicio al ritmo de nuestra respiración, manteniendo contraídas todo el tiempo que podamos. ¡Gracias! 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 Cuando termines tu respiración, apoya los pies en la pared. Inhala y al exhalar, inhala la pelvis. Y acomoda tu pie para que sientas comodidad. Fíjate que maravilla como estamos permitiendo que el útero, que la vejiga se ponga en su sitio. Y guadalina la expande al exhalar contrae, apretando, apretándole a los genitales. Ahora desde ahí, ve bajando vértebra a vértebra. Y siente como esa bajada relaja tanto tu espalda. Tanto, tanto, tanto. Alinea tu pierna derecha con tu cadera y deja que baje tu pierna izquierda, hasta donde pueda. Y estira tu brazo derecho. Mira qué gustoso es este modra. Qué bien hace sentir. Disfrútalo. Y cambiamos. Llevamos el pie izquierdo arriba, estiramos hacia abajo la pierna derecha. Y estiramos el brazo izquierdo en línea con el hombro. Siente como se abre tu columna. Cómo se estira. Cómo se estira en parte de tu cuerpo que hasta ahora estaban pegaditas, inmóviles. Cómo se estira. Al exhalar, volvemos arriba. Llevamos los brazos por detrás de la cabeza y repetimos esa respiración maravillosa de expandir y contraer. Ahora, poco a poco, vas bajando las dos piernas hasta donde puedas. Y una vez que has bajado hasta donde puedas, te mantienes ahí, respirando, viendo los brazos en línea con los hombros también. Seguimos en esa línea de expandir las costillas de inhalar, de contraer el cíntese al exhalar. Y una vez que ha llegado, variando las costillas de inhalar, de contraer el cíntese al exhalar. Y un防zor de la pobreza. Y un buen duro. 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 vamos cerrando despacito y caminando por la pared arriba quedamos ahí el peso sobre los hombros descargando el cuerpo y vamos bajando vértebra, vértebra dejando que los pies se vayan escurriendo quédate ahí relaja, relaja tu cuerpo y mueve los deditos de tus pies siente los espacios dale movimiento que ahora por un momento los dedos de tus pies y su espacio sean los protagonistas empuja con el pie pie derecho la pared y empuja y siente como se contrae el bajo vientre y como se activa la columna a los brazos por detrás de la cabeza tiramos pierna derecha y cambiamos empujamos con pierna izquierda nunca te haga daño siempre alo y siente el par apoya los pies la pared loco y arriba, arriba, arriba y separa los talones y lleva pierna derecha por detrás de la cabeza ¡ay, ay, ay, ay! ¡ay, ay! Bueno, tú sigues disfrutando de la postura. Ya me va a estar ahí subiendo. Ya, ya, ya. Ya está en el calabro, en el teléfono, pero esto también es. ¡Ay, señor! Bueno. Vamos bajando de patito. Ya iba a bajar de esta manera, pero me ha bajado más pronto el pie. ¡Wow! Lleva la rodilla al pecho, a la hacía. ¡Ay! ¿Has visto qué divertido es el calabro en directo? Siento mucho haber derrotado ese movimiento tuyo de par, pero... No lo podía evitar. Me dolió un montón. Mira que tu cuerpo caiga y se abra. Relájate los cabrones, relaja tu pierna, relaja tu glúteo, relaja tu cadera, relaja tus hombros, relaja tus manos. Siente como todo tu cuerpo está vibrando en salud. Siente como todo tu cuerpo está vibrando en armonía. Siente como todo tu cuerpo se entrega por completo al descanso, a la paz. En este momento tu cuerpo se expande y se armoniza. Se actualiza y se entrega la experiencia. Tu cuerpo físico, tu cuerpo mental y tu cuerpo espiritual. Observa. como todos los músculos se han entregado por completo como tu piel se ha relajado completamente como se ha relajado tu lengua tu garganta y ya estás descansada tus músculos descansados te puedes tirar y desperezar mira como estoy yo hoy madre mía que bien y nos acostamos sobre el lado derecho el lado izquierdo del lado en la posición del petal buscamos el momento de sentarnos y lo último que subimos es la cabecita busco una manera de sentarse que estés muy, muy cómoda porque vamos a hacer una meditación muy especial estaba turbada estaba percibiendo puede cerrar la puerta por favor gracias estaba tumbada y estaba percibiendo a Kuan Yin Kuan Yin es una frecuencia femenina maestra, diosa frecuencia frecuencia divina a la máxima potencia elevada ella quiere quiere comunicarnos algo y le vamos a dar voz ojalá que esté escuchando a Kuan Yin porque Kuan Yin pienso la misma energía escuchamos a Kuan Yin quiero hablaros de los ancianos en la cultura oriental donde honran mi nombre y mi ser son muy venerados y respetados los ancianos que han sabido vivir su vida con honestidad con amor son sabios de la tierra seres sabios y sabias ellos como nadie saben acompañar y escuchar enseñar y aprender hasta el final de sus días es muy importante honrar a los mayores escucharlos y acompañarlos pero ese no es mi mensaje mi mensaje es para ti que te estás haciendo mayor aunque tengas un año todas las personas encarnadas todos los seres encarnados se están haciendo mayores o se está haciendo mayores segundo a segundo podéis mirar atrás para tener referencia de que patrones seguir y cuales no y podéis mirar adelante mirar hacia adelante implica vivir la vida tomando decisiones siendo honesta y honesto con lo que tu corazón te dicta quedándote con las herramientas que la experiencia te ha regalado permitiendo que el agua y el aire se lleve todo aquello que te ha impedido reír procura que el tiempo pase sobre ti dejando la huella del amor de la incondicionalidad de la dulzura de la flexibilidad de la ternura que cada día que cumplas seas más actual más moderna más moderno y todo el mundo querrá estar en tu presencia cuando vives esclava o esclavo de otros sin escucharte sin honrarte más cumpliendo años con una actitud de enfado de rabia de rencor y nadie nadie quiere alguien así a su lado permite que cada día te dé la oportunidad de amar más y mejor de abrazar de sonreír y de jugar los seres humanos no dejan de jugar porque envejecen envejecen porque dejan de jugar juega con la vida el mundo necesita ancianas y ancianos sabios no tengo nada más que decir gracias por la escucha no dejan de jugar no dejan de jugar o algo Puedes abrir tu ojo o quedarte así con el ojo cerrado. Como siempre, sin manada, infinitamente agradecida, permitiendo que esa manera tan bonita de cumplir día, de cumplir año, se haga presente en mi ser. Espero que tú también lo decretes y te lo permitas. Nuestros niños se lo merecen. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, gracias por ser tan generosa conmigo, gracias por tanto como compartimos. Gracias. Hoy vio montones, montones, montones de bendiciones. Un abrazo de luz y un abrazo de colores.